Muchas gracias Alejandra, muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento muy oportuno, después de cinco meses de confinamiento, al menos en nuestra región, comenzar a pensar los aprendizajes, comenzar a hablar de los aprendizajes y las proyecciones sobre qué pasará con los públicos, qué pasará con la participación de los públicos en el campo cultural en el próximo año y en el tiempo que viene post-confinamiento. Asumiendo que en este periodo la relación con los públicos no ha estado en pausa y también haciéndonos cargo de esta serie de modalidades que surgieron en el confinamiento, que ya son imágenes icónicas de esta temporada, esta integración de las pantallas como parte de la concepción del espectáculo que antes era presencial, o bien la manera en que las organizaciones culturales salieron al encuentro de los públicos uno a uno, en un principio respetando las recomendaciones de la autoridad sanitaria en cada región, o bien la manera en que las compañías adaptaron o han ido integrando también protocolos. Pero probablemente hay tres imágenes que van a quedar en este año en la retina, principalmente por lo que ha implicado en relación a la ausencia de los públicos o la sustitución de los públicos. Una de ellas es la medida del Berlín Ensemble, este teatro icónico sobre participación y promoción del espectador crítico, que redujo físicamente su capacidad y la imagen que conocimos fue, creo, una primera alerta. También la forma en que algunas salas de cine, por ejemplo, sustituyeron los protocolos por estrategias más cercanas al marketing, o bien el modo en que salas en Madrid se reabrieron como teatros del canal, con una suerte de instalación que también advertía de la circulación restringida y el distanciamiento entre los públicos, como fue esta disposición de maniquíes en la primera función de teatros del canal con públicos, y este concierto también que ha marcado la temporada en el Liceum de Barcelona, donde los públicos en un gesto que trasciende, digamos, al proyecto mismo, aparentemente son sustituidos por más de 2.000 plantas. Y en la práctica de entonces, hasta ahora hemos visto cómo hemos integrado en el cotidiano progresivamente algo que parecía impensable antes del COVID-19, medidas de recomendación de distanciamiento y medidas también que se trasladan al escenario con un ajuste en la modalidad de los conciertos, por ejemplo, la instalación del distanciamiento en los espacios abiertos, lo que ha ido dando forma a una, diríamos, performance o a una mirada performática del nuevo mundo, que creo que nos va a resultar familiar y que pienso que se sintetiza con este tutu de distanciamiento social que permitió el lanzamiento de una compañía de ballet. Pero creo que de esto podemos sacar cinco lecciones de momento o cinco consideraciones a tener a la vista. Lo primero es la necesidad de revisar las nociones de públicos, audiencias y comunidades con las que veníamos trabajando. Cómo vamos a seguir hablando en adelante de públicos cuando hay una suspensión en lo público de la circulación de las personas o cuando estemos con aforos reducidos. Cómo vamos a hablar de conformación de comunidades cuando la interacción también está condicionada. Siguiendo a lo que justamente en confinamiento ha planteado García Canclini, tendremos que preguntarnos de nuevo cuándo hay públicos y para qué se es público. Lo segundo tiene que ver con algo que de alguna manera ya se planteaba en la presentación anterior del Gran Teatro Nacional sobre los nuevos públicos o las nuevas audiencias digitales que están accediendo a contenidos. En qué medida se construyen nuevos vínculos, cómo se sostienen esos nuevos vínculos. Indudablemente se han diversificado las audiencias que acceden a los contenidos digitales que se han puesto en línea, pero sus prácticas culturales y sus consumos culturales siguen siendo todavía un campo por conocer. Lo mismo el desafío que implica la fidelización de esos nuevos públicos. Por otra parte, también primará en este escenario las prácticas culturales individuales que se han intensificado en este encierro colectivo con lo que antes llamábamos nesting, esa idea, esa descripción de hábitos culturales que se contraponían de alguna manera a salir de casa, pero que ahora forzosamente se han desenvuelto y digamos que estamos frente a un espectador conectado que no es claro en qué medida podrá recuperar o podrá contrastar la experiencia estética presencial, que es lo que se espera especialmente de las artes escénicas o artes performáticas. El cuarto punto tiene que ver con la discusión que se abre sobre cómo vamos a entender en adelante la participación cultural, especialmente la participación cultural no presencial. Ya había discusión sobre lo que significaba participación cultural hasta antes del COVID. ¿Cómo podríamos ahora señalar si la interacción digital es efectivamente participación cultural? Creo que aquí hay un campo nuevo también por discutir, sobre todo por los modelos que aparezcan en una primera etapa en esta hibridez de presentaciones seguramente presenciales y digitales. Y por último, en estos cinco puntos que creo que son los que surgen de esta evidencia, tiene que ver con lo que ya también se señalaba en la presentación anterior, que es cuánto va a pesar la brecha digital como condicionante en adelante para la participación cultural, o cuánto va a perpetuar un acceso desigual a la oferta artística. Pienso que este es un punto fundamental porque va a ser un nuevo desafío, o un desafío que ya estaba a la vista pero que se va a volver más evidente, sobre el rol que pueden cumplir los espacios culturales, los proyectos culturales, y el rol que pueden cumplir los programas de desarrollo de públicos en este campo. En la segunda parte lo que quisiera referirme es principalmente a las evidencias que han surgido en el periodo del confinamiento con algunos estudios de públicos hechos en confinamiento en distintos contextos. Desde la unidad de programación y públicos del Ministerio hemos venido haciendo seguimiento a los distintos reportes que han surgido, especialmente en Australia, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, que han buscado, aplicando impuestas online, buscando esta aplicación sobre todo en muestras representativas en distintas regiones, poder indagar en la predisposición de las personas a participar nuevamente en actividades culturales después de la cuarentena, la proyección de flujos de públicos que podrían esperarse, y también los cambios en los hábitos culturales. Pienso que es relevante el rol que está cumpliendo la agencia Wolf Brown con el repositorio que se ha ido actualizando con, al menos una vez por mes, con resultados que dan pistas de cómo viene dándose en la práctica este retorno en los países que han salido del confinamiento. Y también nos lleva a preguntarnos por los necesarios nuevos enfoques de estudios de públicos que se van a requerir en el mediano plazo. ¿Qué nos dicen estos estudios que tienen distintas metodologías, pero que en algunos puntos coinciden en sus conclusiones? Primero, que la disponibilidad de una vacuna es un factor o una variable determinante para que efectivamente las personas vuelvan fluidamente a participar o a tomar parte en la oferta cultural. Lo segundo es que tras el levantamiento de las medidas de emergencia sanitaria en los distintos contextos, quienes regresarán son principalmente los públicos incondicionales o los públicos fidelizados por el campo cultural. Y ese porcentaje oscila entre el 14 y el 22% de la población según los distintos contextos en los que se han realizado estos estudios. Por otra parte, también se comprueba o se hace reiterativo que el retorno progresivo de los públicos va a estar condicionado también en función de la modalidad de la oferta. Es más probable que primero las personas acudan a museos, a espacios abiertos y luego a salas o recintos privados. Lo mismo pasa en términos del timing de regreso de los públicos. De no existir rebrotes de contagio, se espera, o la estimación que uno puede sacar de estos estudios es que seis meses después de la reapertura de los espacios comenzaría un flujo interesante de personas asistiendo a los espacios culturales. Otros actores que van a determinar la participación en el corto plazo tienen que ver con la aplicación de protocolos de higienización y el resguardo especialmente de la distancia física, que son dos medidas que indudablemente van a afectar la programación, la forma de programar, los horarios de programación, o también van a condicionar los aforos de los espacios. En relación a los consumos culturales en confinamiento, la evidencia que tenemos es de un estudio hecho en Gran Bretaña que sugiere que, ya lo señalaba la primera presentación de LUP, que la música, los videojuegos y la televisión han predominado el consumo cultural en casa. Y en relación a artes vivas, o las llamadas artes escénicas, hay una buena noticia, que ya también lo señalaba el GTN, en el sentido de que ha aparecido un nuevo público. Ese nuevo público en este estudio de Gran Bretaña es de alrededor del 27%, y el público que ya cautivo por las artes escénicas o las artes performáticas, es decir, danza, teatro, ópera, ha duplicado el consumo cultural digital de estos contenidos. El rol determinante que aparece en estas indicaciones es el de los algoritmos de recomendación, que es una herramienta que hasta ahora no ha sido reflexionada del todo por el campo cultural, pero que en la industria de la entretención pre-COVID-19 han estado modelando los consumos culturales de manera significativa. Y probablemente la gran pregunta de este aceleramiento del consumo cultural digital será para el campo cultural cómo relacionarse, cómo defenderse quizá, o cómo incorporar las lógicas de los algoritmos de recomendación. En Chile, por último, quería comentar que estamos partiendo esta semana con una consulta de públicos, sobre públicos y COVID-19, es una consulta que estamos elaborando y realizando desde la Unidad de Programación y Públicos del Ministerio, que busca determinar cómo han cambiado los hábitos y las prácticas culturales durante el confinamiento, brindar la predisposición de las personas a participar en actividades culturales presenciales, y estará en línea durante dos meses en un sitio web. Esperamos compartir los resultados en noviembre con el sector cultural especialmente, porque creo que son insumos que van a poder orientar la toma de decisiones, sobre todo en el periodo de reapertura hacia el verano. Quiero cerrar con una cita de Tom O'Connor, quien ha estado escribiendo bastante acerca de cómo adaptarse a este contexto, que nos invita a repensar los enfoques y las formas de trabajar con los públicos en un periodo de post-confinamiento. Tenemos que repensar especialmente cómo relacionarnos con públicos que pertenecen a comunidades o sociedades que van a estar saliendo de un trauma social, y esta es una oportunidad precisamente también para preguntarnos cómo trabajamos entonces con las personas y con los públicos. Eso es. Muchas gracias. 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 Gracias.